Onda Valencia Me dicen que estoy loca y que he perdido el norte que me enredo con cualquiera que ya no soy lo que era me cuentan historias de lo que tiene que ser y que yo me desvié que me lo piense otra vez y si estoy loca, ¿estás loco tú también? ¿O crees que no me fijé? Que se te pone la piel de gallina y un nudo en las tripas en cuanto me ves y que yo quiero enredarme contigo hasta darme la vuelta y no quiero entender eso que dicen de que yo estoy loca y que he perdido el norte que me enredo con cualquiera que ya no soy, ya no soy lo que era me cuentan historias de niños, cortinas casas con jardín y piscina y yo solo quiero tu boca y yo solo quiero tu boca y un poco de tiempo pa' echarme contigo y volverme loca muy loca que se te pone la piel de gallina que se te pone la piel de gallina y un nudo en las tripas en cuanto me ves y que yo quiero enredar y que yo quiero enredarme contigo hasta darme la vuelta y no quiero entender que más me da que no tenga sentido si cuando me llamas me tiemblan los pies y se me pone la piel de gallina y un nudo en las tripas y te vuelvo a ver están locos no lo pueden entender Onda Valencia Por una vez haré lo que me pida el cuerpo Por una vez seré lo que me pida yo Por una vez no voy a escuchar al resto Por una vez voy a ponerme alas Tengo que correr Y ahora toca levantar el vuelo deshacerme de los miedos ver el mundo a mi favor Ahora soy la guapa de la fiesta Y no me importa lo que piensas porque ya me quiero yo Ahora toca levantar el vuelo deshacerte de los miedos ver el mundo a tu favor Ahora eres la guapa de la fiesta y que más da lo que ellos piensan si eso nunca te importó Por una vez haré lo que me pida el cuerpo Por esta vez seré lo que me pida yo Si tratas de cambiar me estás perdiendo el tiempo Miré por donde miré Así me quiero yo Por una vez no pienso escuchar al resto Por una vez me di cuenta a tiempo Tengo yo Y ahora toca levantar el vuelo deshacerme de los miedos ver el mundo a mi favor Ahora soy la guapa de la fiesta y no me importa lo que piensas porque ya me quiero yo Ahora toca levantar el vuelo deshacerte de los miedos ver el mundo a tu favor Ahora eres la guapa de la fiesta Si no te gusta sabes dónde está la puerta Que ahora soy la guapa de la fiesta y no me importa lo que piensas ya me quiero yo Ahora toca levantar el vuelo deshacerme de los miedos ver el mundo a mi favor Ahora soy la guapa de la fiesta y no me importa lo que piensas porque ya me quiero yo Ahora toca levantar el vuelo deshacerte de los miedos ver el mundo a tu favor Ahora eres la guapa de la fiesta Onda Valencia